Corre sangre por mis venas, con amor de muchos siglos, que heredarán nuestros hijos, entre alegrías y penas, que heredarán nuestros hijos, entre alegrías y penas. Yo sé sufrir por traiciones, canto a la felicidad, siempre hay fiesta aquí en mi alma, yo sé vivir de verdad, siempre hay fiesta aquí en mi alma, yo sé vivir de verdad. Solo por ser mexicano, el mundo espera mi canto, aunque bajo mi sombrero, quede escondido mi llanto, aunque bajo mi sombrero, quede escondido mi llanto. El águila de mi bandera, quiere prestarme sus alas, para que vuele bien alto, y llegue donde yo quiera, quiere prestarme sus alas, el águila de mi bandera. Yo he perdido mil batallas, mas nunca fui derrotado, yo soy como el ave fénix, vuelvo entero y renovado, yo soy como el ave fénix, vuelvo entero y renovado, porque yo soy mexicano señores, soy mexicano, porque yo soy mexicano, porque así es un mexicano. El águila de mi bandera, quiere prestarme sus alas, para que vuele bien alto, y llegue donde yo quiera, quiere prestarme sus alas, el águila de mi bandera. Yo he perdido mil batallas, mas nunca fui derrotado, yo soy como el ave fénix, vuelvo entero y renovado, yo soy como el ave fénix, vuelvo entero y renovado, porque yo soy mexicano señores, soy mexicano, porque yo soy mexicano. Yo soy mexicano señores, soy mexicano ú력, porque así es un mexicano. UMO